Hola familia Multispecie, soy Parvati, responsable de Toten Animal. Hoy quiero hablaros sobre la importancia de la calidad del agua que deberíais consumir toda la familia, en especial los felinos. El agua, junto al aire que respiramos, es un elemento esencial para la vida, siendo el encargado de hidratar las células, tejidos y órganos de todos los seres vivos. Su deficiente ingesta provoca una peligrosa y progresiva deshidratación, generando graves problemas de salud y perjudicando a órganos como el riñón o el tracto urinario. A los gatos les encanta el agua fresca y corriente, por eso es bastante común que beban directamente del grifo. El problema es que el agua del grifo no es todo lo saludable que debería, ya que contiene muchos componentes, cloro, hierro, cobre, zinc, calcio, magnesio, carmio, flúor, algunos de ellos altamente tóxicos para el organismo, como los trialometanos, mercurio, arsénico, plomo, restos de pesticidas y fertilizantes, restos de medicamentos, drogas, etc. Estos tóxicos se acumulan en nuestros órganos, pudiendo provocar numerosas enfermedades. Entonces, ¿cómo asegurarnos de beber suficiente agua pero sin perjudicar la salud? Para ello, debemos de instalar equipos de purificación y filtrado del agua, los hay cerámicos, decarbonativo, osmosis inversa, etc. Existen numerosos sistemas con precios asequibles y fáciles de instalar. Además, como los gatos suelen ser malos bebedores de agua, aquí os dejo algunos consejos para conseguir que su cantidad de ingesta sea adecuada. 1. Sistema de agua filtrada. 1. Comprobaréis cómo os piden beber más a menudo, ya que simplemente filtrando el cloro será más apetecible. Usadla en todos los recipientes que usen. 2. Fuente de agua con filtro. Debéis cambiar el agua cada dos o tres días y realizar una limpieza completa una vez por semana. Por supuesto, cambiar los filtros que incorpore en el tiempo que recomiende el fabricante. 3. Distribuid recipientes de cerámica, cristal o acero inoxidable por varios lugares de la casa. En la medida de lo posible, evitad el plástico u otros metales, ya que son tóxicos. 4. Los bebederos deben de estar siempre alejados de la comida y areneros. 5. Si podéis, aumentad su consumo de comida húmeda de alta calidad. 6. Añadid una pequeña cantidad de agua al recipiente donde le sirváis el pienso seco. Os sorprenderá su reacción. Y por supuesto, si con todo sigue sin ingerir la necesaria vital agua, acudid a una consulta veterinaria. Espero que os sirva esta información que comparto. No olvidéis difundir para que esta información libre alcance a todas las familias multiespecie. Si tenéis preguntas, no dudéis en poneros en contacto conmigo a través de mis canales Instagram, Youtube, Facebook, Whatsapp o por teléfono. ¡Chao!